Esta parranda es con los goselitos, ¡que viva la Navidad! ¡Que viva! Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato El año pasado dijo, este año me casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dijo, este año me casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? A gozar esta Navidad también hay que gozar el Año Nuevo Arbolito de Navidad si no me das tu cariño me muero A gozar esta Navidad también hay que gozar el Año Nuevo Arbolito de Navidad si no me das tu cariño me muero Una copita de vino y otra copita de ron Y un son paisa colombiano para que alegres el corazón Una copita de vino y otra copita de ron Y un son paisa colombiano para que alegres el corazón Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Vamos a tomar grande ¿Qué me vas a dar? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Colaborar, con la azul, venga, pongan la azul ¡Uhhh, yo soy! ¿Sue? ¿Sí?